Yo venía que me ayudara notificando a algunas gentes de las comunidades del alrededor de Xataxi que me llevaron una vacunita, vacunita no es vaca grande, es una vacunita el día viernes a la mañana porque cuando ya llegué a las 8 ya no estuvo, entonces de ahí llegué y amarro, amarro y empiezo a buscar a los otros y a la otra ya no la encontré, andé todo el día, el día viernes buscando, no pudiendo comunicar con mi familia porque incluso el cédulo ha restado y ha acabado la batería y caíme todo el día buscando, ninguna parte no encontré no tengo, cómo decir, no tengo una explicación por cómo y a más dónde encontrar quizás algunas personas que haya visto o sepan del paradero que me avisen ¿Cómo es la vacuna? Es una vacuna pequeñita negra, está con una soga en pescueso, con uno cacho caído y el otro es medio arrugadita así porque ahí debajo lleva una soga verde celeste Sí, esta es la primera vez, más antes, más antes se llevaban de mi papá y nunca hemos hecho pero hoy, como dice mi vecino, señora Julia, para nosotros estar precavidos ya, la gente de la comunidad para que participen ellos también ayudando a cuidar de ellos mismos, así como a la vez que yo soy una persona sola no mucho tengo en qué, si no esperaba, que digo yo mismo, burrándome con mi hija, decía, ya vamos a tomar leche ya va a aumentar la vaca algún ratito, pero todo, bueno, ya Dios, si se encarguen ¿Usted notificó a la policía, a las autoridades? No, nada, nada, sino que participando, que la gentecita de la comunidad, Xataxi y Laurin, estén con mucho cuidado que están andando gentecita de malas obras, malas costumbres que ellos tienen sería, porque no puedo más decir una palabra más ofensiva Pusimos, puso mi hijo, el Fernando Arpi, puso en el internet el número de celular de él Si no, a la casa donde mi papacito, 276, 224 Por allá se estacionan a las 5 de la tarde muchos carros en la quebrada de la mina de lastre Bueno, unos sí, extraños, unos señores que se van, están ahí con el carro desde las 5 hasta las 7, 8 de la noche No tenemos conocimiento de qué, cómo, por qué es la realidad que ellos están allá pero de todas maneras estamos pidiendo una facilidad de que nos ayuden recorriendo con una policía en esa hora para que ellos ya no estén ahí porque siempre están ahí que el señor jefe de la policía nos ayude rondeando Bueno, vamos a ver, vamos a ver